Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la demografía. ¿Y qué es la demografía? Bueno, para comenzar decir que es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas desde un punto de vista cuantitativo, interesándose por su tamaño, estructura y distribución geográfica en un momento dado, así como por los cambios que experimentan al transcurrir el tiempo y las leyes que determinan esos cambios y los cálculos que permiten preverlos. También decir que su objetivo fundamental era y sigue siendo cuantitativo. La demografía se limita al estudio cuantitativo de la población y al estudio de atributos como la edad, sexo, estado matrimonial, entre otras cosas. Y por último, debemos decir que según la concepción cuantitativa, algunos estadísticos especializados en la demografía la definen como la descripción estadística de las poblaciones humanas o como estadística aplicada a la población. Pero hay más para saber sobre la demografía y para entenderla, porque debemos decir lo siguiente. Decir que la demografía también es el análisis de las causas y consecuencias de un número determinado de habitantes de la evolución de ciertos fenómenos como es el caso de la natalidad, la mortalidad y migración que tienen que ver con ese número. Además, estudia la estructura de la población, edad, sexo, estado civil, distribución espacial, entre otras cosas. Sigamos hablando sobre la demografía, en este caso hablar sobre el objeto de la demografía. Bueno, para comenzar, decir que, como bien dijimos antes, es el estudio de las poblaciones humanas a las cuales describe estadísticamente y es su objeto de estudio. Y este estudio estadístico de la población humana lo hace desde dos puntos de vistas. Es decir, desde un punto de vista estático estudiará a las estructuras de la población y desde un punto de vista dinámico a los movimientos migratorios. Sigamos hablando sobre la demografía. Para finalizar, hablaremos sobre los tipos de demografía. Comenzando con la demografía descriptiva, que es la que detalla cómo es la población en un momento dado y cómo cambia esa población con el transcurrir del tiempo. También tenemos a la analítica, que trata de explicar por qué la población es así y por qué cambia de esa forma o manera. Otra demografía es la estática, que es la que estudia la población en un momento determinado, su tamaño, su estructura y su distribución geográfica. Y por último mencionar a la demografía dinámica, que estudia los cambios que experimentan la población en el transcurso del tiempo en lo que respecta a su tamaño, estructura y distribución geográfica. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!